Caiso, me llamo Joseba Sirón y en las elecciones del año que viene al Ayuntamiento de Pamplona seré cabeza de lista de Euskal Herria Bildu. Las razones por las cuales he decidido dar el paso y presentarme a las elecciones vienen dadas sobre todo por la constatación de que en los últimos años la política de Pamplona, la política municipal de nuestra ciudad ha estado muy castigada por estos gobiernos oscuros en blanco y negro de la derecha y entre otras cosas queremos darle color y que recupere el color y el sabor que siempre ha tenido Pamplona. Para eso nos parece fundamental, entre otras muchas cosas, oír a la ciudadanía, traer al Ayuntamiento la voz de ese sector de la población, de la ciudadanía, que siempre hemos estado aquí y que sin embargo no nos han dejado hasta ahora hablar. Por eso, como decía al principio, con objeto de poderle dar voz a toda esa gente, el año que viene estaremos en las elecciones.